Hay muchas técnicas, en general es una cirugía de bajo riesgo. Primero que nada tenemos que ver que el niño esté en condiciones generales, es decir, que análisis de sangre estén dentro de parámetros normales acordes para su edad. Entonces, si el niño tiene alguna enfermedad que le eleve el riesgo como problemas cardíacos, algún síndrome de nacimiento o alguna otra situación como problemas renales, también se puede hacer. Pero tenemos que hacer una evaluación paralela también de esas patologías o de esas enfermedades para que nos haga hacer el procedimiento de una forma segura. Una vez que vemos eso y tiene criterios quirúrgicos, generalmente es una cirugía con anestesia general. Es decir, el niño se duerme totalmente. Nosotros en particular, como personas que estamos dedicadas a tratar muchos niños, trabajamos con un equipo especialista, tanto nuestro ayudante como nuestro anestesiólogo y en nuestro centro hospitalario, que todo está involucrado en tratar pacientes pediátricos. Nos sentimos en la mayor confianza para hacerlo. Lo hacemos a través de la boca, no dejamos cicatrices. Generalmente hay que poner un tubito a través de la garganta ya que el niño está dormido y eso lo hace el anestesiólogo. Y luego a través de la boca colocamos un aparato que abre la boca, que se llama Abre Bocas. Y a través de la boca disecamos una amígdala y luego la otra. Hay muchas formas de hacerlo. Se puede hacer con bisturí, se puede hacer con un cauterio, que es un aparato que genera calor. Nosotros en particular utilizamos un bisturí armónico, que es un aparato que tiene una vibración ultrasonica muy rápida, que va disecando y va cauterizando, de tal forma que es menos traumático y la recuperación es mucho mayor, con menores complicaciones. Las adenoides en su caso se retiran a través de la boca con una canastilla que las recolecta. Las adenoides están al fondo de la nariz y al final se irriga con un poco de agua. Con la técnica que platicamos no necesitamos dar puntos de sutura, lo cual antes sí era necesario, solo de manera excepcional. Y bueno, la hemostasia, es decir, la disminución del sangrado, con el bisturí armónico y con esta técnica que les menciono es mínima, de tal forma que solamente tenemos que cauterizar de manera muy discreta y por tanto esto repercute en la recuperación y en el dolor. Básicamente esa es la técnica. Gracias.